Muchas gracias, presidenta. Buena vesprada, conselleres y consellers. Buena vesprada, señora consellera. En primer lugar, felicitarla por su nombramiento, celebrar nuevamente la paridad y desearle una legislatura plagada de buen hacer. Le agradecemos el talante y la predisposición con la que se ha dirigido a esta Cámara. Diálogo es lo que necesita esta materia. Diálogo abierto, plural, responsable, urgente. Porque esta materia tiene un profundo calado social, económico y ambiental. Por eso fue una de las decisiones de incluir en el Acuerdo del Botánico. Como usted bien sabe, lo ha apuntado la vivienda, la obra pública y la vertebración del territorio son un todo en uno. Las políticas sobre ellas no pueden diseñarse ni acometerse separadamente, ni desde la inercia del camino anteriormente sembrado de minas. Sortéelas bien en su andadura, que no es la suya, no lo olvide. Es la de toda la ciudadanía la que afectará con sus decisiones. En Podemos creemos que deben afronterse desde una concepción política unitaria, pero profundamente distinta, si se quiere de verdad marcar un cambio de paradigma en esta materia. Es un lugar común en estas sesiones de comparecencias es hacer balance de dónde venimos para avanzar las líneas de trabajo en el horizonte. Algunas de sus señorías creen que esto es una estrategia acordada para fearles la conducta de su mala gestión, pero no. Hacer balance es aprender de lo mal hecho. Hacer balance es aprender de los costes de lo mal hecho, de los daños que se han hecho a nivel personal, económico y ambiental, algunos de ellos irreversibles. Usted y yo venimos aquí con ánimo, venimos con ánimo de escucharnos, de reflexionar, de buscar consensos en la Cámara y, aún más importante, fuera de ella. Necesitamos acuerdos sociales que traigan luz al final de un túnel en esta materia. Con ese ánimo intervengo hoy ante usted y ante esta Cámara para efectuarle algunas consideraciones y propuestas. Permítame partir de dos premisas en mi intervención. La primera, una básica. El modelo inmobiliario español está agotado. Ha transitado desde el franquismo, sí, señora Boñiz, desde el franquismo hasta el mismo estallido de la burbuja inmobiliaria entre dos polos que se atraen y se alimentan. De un lado, el favorecimiento de una desmedida construcción para obtener plusvalías a través de la reclasificación de suelos e impulsado por un lobby inmobiliario constructivo. Y, de otro lado, un modelo inmobiliario especulativo basado en la vivienda de nueva construcción de la propiedad y de la hipoteca. Desgrabaciones fiscales iban, favorecían ese modelo. Nada es casual. Una lógica perversa detonante de la crisis económica, crisis económica que tiene causas y agentes responsables. La segunda de mis premisas parte de las infraestructuras. Mire, una infraestructura no genera necesariamente por sí misma productividad, empleo ni vertebra el territorio. Ejemplos, nos sobran los ejemplos en esta comunidad valenciana. Somos el vivo ejemplo de contenedores vacíos, sin alma, pero eso sí, cubiertos de oro. Esplendor de fachada, Ciudad de la Luz, Aeropuerto de Castellón, Fórmula 1 y tantos otros. Pero las reglas del juego económico seguían por un lucro sin fin de unos pocos. Unos pocos que promueven y empujan hacia modelos territoriales, urbanos y constructivos de especulación que nos han traído hasta aquí. Modelos que agreden y dañan el interés de la mayoría. Lo seguirán haciendo hasta que barreras intelectuales e institucionales se lo impidan. Por ello, urgen políticas nuevas para cambios reales, no cosméticos. Urgen políticas inéditas y de calado para hacer frente a los errores del pasado, que es un dramático presente. No ha habido voluntad por favorecer la vivienda social o el alquiler social. No, señor Betoret. Ustedes suprimieron la reserva obligatoria de suelo VPO en los planes de reciclaje de suelos. Nada es casual en política, nada. España es el país de la Unión Europea en el que más se construye, más viviendas hay y menos vivienda asequible de la población existe. Esto lo dijo un relator de Naciones Unidas que decía también que las políticas y las leyes de suelo y vivienda han de respetar la Constitución y las normas de derecho internacional. La vivienda es un derecho básico, decía. Decía también que la vivienda no puede ser considerada un bien de consumo de mercado o un producto financiero. La propiedad de la vivienda tiene una función social de que cumplir, claro que sí. Pero nada ha detenido este modelo inmobiliario, nada. Un modelo inmobiliario especulativo y lesivo para el territorio, la calidad y la dignidad de la vida y para el medio ambiente. Ni la Constitución, ni los tratados internacionales, ni las condenas por excesos urbanísticos, ni las condenas por vulnerar derechos de las personas desahuciadas ha parado a este modelo. Nada. La clase política alternante, alternante, en el poder ha estado más interesada en favorecer la especulación y la corrupción en vez de pensar en sus gravísimas consecuencias. La exclusión de la ciudadanía del derecho básico a la vivienda. La ciudadanía mayoritaria ha sido la única víctima. Desempleo, recortes en sus derechos y desahucios. Austericidio en estado puro. No estaba en la agenda rescatar a quien perdía sus casas, sí rescatar a los bancos. Mascarada de protección en alusión al beneficio colectivo, concentración de capital más bien y destrucción de cajas de ahorros. Era ilustrativo Krugman, el premio Nobel, cuando decía, cuando dice, la recuperación económica nunca ha sido el objetivo. La defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla. Señora consellera, juega usted en primera división. No lo olvide. Pero tenga en su retina que algunas veces pequeños equipos dan lecciones a los grandes. Hoy, pequeños gigantes con los que no se condaba, candidaturas de unidad popular, encabezadas algunas por mujeres, llaman a la puerta de esos bancos rescatados, para recordarles que hay nuevas barreras intelectuales e institucionales, para recordarles que no van a tolerar desahucios sin alternativas habitacionales, que no van a trabajar desde sus instituciones con ellos. Se lo dijimos el otro día al conseller y se lo decimos a usted. Nosotros somos la avanzadilla de lo que ha de venir. Han sido años caóticos en ocupación del territorio valenciano. Masivas reclasificaciones del suelo, urbanización incontrolada, pérdida de patrimonio y de paisajes irrepetibles, desahucios, impagos, falta de diálogo en planes territoriales que se han iniciado. Muchos intereses en juego, pero un convidado siempre de piedra, el interés público. Mire, hay momentos para la historia y la historia de los momentos. La PA es historia viva de nuestro tiempo y altavoz de esta cruda realidad. Ha parado desahucios, ha cuestionado el orden existente desde la protesta y desde la propuesta. Sus denuncias han tenido eco en organismos internacionales y también españoles. ¿Y sabe usted? Una de las propuestas decisivas a nivel nacional para millones de ciudadanos y ciudadanas, la dación en pago, una de esas que hacen historia de país, una de esas no tuvo el debido acompañamiento ni del Partido Popular ni de su partido. Muchos, muchos intereses en juego, muchos intereses de los poderosos, pero muchos también los miedos de quienes se tienen que enfrentar a ellos. Desde 2008 hasta la actualidad, 80.000 desahucios, 11.000, más de 11.000 en 2014. Desolador. Desolador también el paisaje en obras públicas, donde se ha primado con dinero público el espectáculo privado. Proyectos faraónicos han arruinado a una ciudadanía que no se ha beneficiado con ellos. Planificación, construcción y gestión que no ha pensado en la gente ni en el medioambiente. En vertebración del territorio, graves desequilibrios. Como usted bien ha dicho, se ha primado la carretera y se han olvidado otras grandes inversiones, como podían estar perfectamente en el transporte. Se ha agravado la brecha de oportunidades entre personas que tienen acceso al automóvil y quienes no. El sistema de transportes interurbanos y de movilidad urbana es hoy altamente ineficiente desde una perspectiva social, económica y ambiental. Tiempos y costes por falta de una integración tarifaria. Reflexiones, señorías, sobre esta radiografía territorial. Reflexiones, devastadora. Algunas propuestas. Celebramos el cambio de modelo urbanístico por parte de su partido. Estaremos vigilantes para ver si se cumple. Reclasifique los terrenos que se clasificaron como urbanizables, para evitar que su alto valor se pierda o se dañe. Abra el diálogo a la revisión de los planes de acción territorial del PP, Patecas, Patemá, Elitorial, Lorta, sobre la base de las alegaciones que nunca fueron contestadas y depúrelas responsabilidades. Urge un plan general de la vivienda, no solo en materia de desahucios, participado con la ciudadanía y una auditoría en esta materia también para depurar responsabilidades. Sancione ya a los bancos que no faciliten la alternativa habitacional. No espera una futura ley de función social. Señor Betoret, yo sí que sé lo que es la función social. Hice mi tesis sobre ella. Si quieren, algún rato se lo cuento para que le traslade a los miembros de su partido que la propiedad privada tiene límites y que lo público no puede utilizarse para llenar las arcas privadas de cada uno de ustedes. Demande al Gobierno central la reforma de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley hipotecaria para proteger los derechos de las víctimas de los desahucios. Me alegro de que la adacción en pago esté ya entre sus objetivos. En la rehabilitación del patrimonio vigile que demos cumplimiento a la normativa europea en certificación energética. Evite que nos vuelva a sancionar Europa. Revise los programas estatales vigentes en materia de obras públicas. Mire que son rentables. Mire que cuenten con suficientes garantías. Y ponga en barbecho a aquellos que por su volumen de inversión e impacto ambiental le generen la más mínima duda. Acuerde con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas la creación de un Consejo de Coordinación de Políticas Públicas en materia de transportes, que ya se ha hecho en materias sanitarias y educativas. Me alegra que apueste por un modelo de movilidad sostenible para la mayoría de corta y media distancia. Dele trámite a la iniciativa que le hemos presentado el Plan Estratégico de Ferrocarriles para la Generalitat. Y termino, señorías. Termino, señora Salvador. En estos inicios de su gestión de Gobierno, recuerde no olvidar una máxima que decía Karl Lewin, un psicólogo alemán. No hay nada más práctico que una buena teoría. Siente esas bases. Siéntelas. Diseñe con ellas nuevas bases para nuevos escenarios de trabajo. Denos frutos de futuro sostenibles y rentables. Para una mayoría social que vive en la desigualdad y en el descontento. Aquí nos tendrá para ayudarle en esta tarea y para recordarle que voluntad, nosotros somos la prueba, David puede ganarle la partida a Goliat. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meco. A continuación, te la palabra la ilustre diputada doña Belén Bachero por parte del Grupo Parlamentario y Compromiso.